Música A ver, a ver, cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Nicole ¿Y tú? No, ya me llamo Elsa Ya me llamo Elsa Diana Gabriel Muy bien, a ver, ¿tu papito dónde está? Trabajando en Guaraz ¿En Guaraz, el tuyo? De mí, está en mi casa Está durmiendo ¿Y el tuyo? Está trabajando Chambiando Está trabajando ¿Y ustedes están solitos acá? Mi mamá está acá ¿Dónde está la mamá? Mi mamá está en mi casa Yo he venido solita porque yo ya soy de 5 Yo soy de 7 Tú eres de 7 No, eres de 4 No, yo soy de 7 De 4 Yo soy de 4 Tú eres de 4, ¿y tú eres de? 5 Son de 4 Oye, ustedes ya están viejos, ¿ah? Yo no soy viejo Eres un niño Muy bien, muchachos ¿Cómo se llama este lugar? Hangar Hangar ¿Y ustedes van a la escuela? Hangar ¿Y ustedes van a la escuela? Sí Yo estudio para la vuelta de allá Yo estudio para la carretera y por ahí Una cruz de embajas Yo estudio en Monterrey ¿Y qué te han enseñado? A jugar, a cocinar, a hacer tareas, todas esas cosas ¿A cocinar también que te han enseñado? ¿Qué cocinas? La cocinita de juguete Ah, de juguete ¿Y tú? No, no cocina, ¿no? Yo cocino de cocinitas y de cocinitas y me dejan estudiar y mi mamá me recogra de salida y me estudio muy bien Ah, estudiosa, ¿y tú? En mi jardín entro, mi mamá me deja entrar ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Y tú? Mi mamá me deja entrar y salgo del jardín de sol y ahí está, llega mi mamá, ahí llega y después me pongo a leer Ah, de, ¿alguno de ustedes sabe quechua? No No ¿No sabe quechua? No ¿Ninguno y por qué? Sama los pollitos, los pollitos no somos Ah, muy bien Los pollitos, sí Bueno, entonces Ya, vamos todos así Vamos a todos así Viva Hangar, viva el Perú, ¿ya? Uno, dos, tres Viva Hangar Y viva el Perú Muy bien, aplausos Muy bien, hasta luego muchachos, ¿eh? Hasta un próximo encuentro A mi casa es por ahí, no más Y ni mío es al fin